El calor es necesario, el cielo es un código binario El amor es cosa de barbularios, jugar, no crear el agrario Son agravios, son vehículos anfibios Estoy esperando a que me dé la orden la bios Estoy influyendo a las más altas esferas Mi nombre recorrerá la tierra entera Tengo otras cosas en la cabeza, lejos de las que tú piensas Por eso mi empresa como presa pesa Y como cazadora es un león, un tigre, una fiera Me abrocho la cazadora, imagino otra quimera Creo en mi poesía, más que en mí mismo Harto de hipocresía y anónimo protagonismo Me da igual el esfuerzo, si es por droga no me lo pienso Hago el censo y nunca encuentro consenso La muerte no es un invento, pero el paraíso sí El cielo es el mismo para todos, para el morisco y para el balí Mordiscos en el corazón, en la yugular Administrando el juego desde la medular La rabia con la vía, la súper regular Hace frío morimos porque estamos vivos Son latidos lo que escucho, gritos de cyborgs Volando, buceando, he visto necios y sabios Guiándome con el astrolabio, buscando el cambio Buscando el cambio, buscando el cambio Buscando el cambio, puta El cambio 2016 Jodini Studios Madrid Sur, puta It's okay York, ¿qué? Yo, 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 yo Dios, puta Dios está muerto Y es un secreto Esto es sufrimiento, la nada al resto Mucho inepto en esto Ya lo sabían mis ancestros Soy diestro como un maestro El universo es mi templo Bares abiertos Que te hacen olvidar el tiempo Un mundo que cambiar es un perfecto reto De igual que imagen quieras dar De tu maestría no se van a olvidar Sonríeme Y golpea el campo y no el balón como Vidal Estoy aprendiendo de las tribus más indígenas De allí salió Da Vinci Allí se pintaron las meninas Líneas, féminas, láminas, gelatina Mis vísceras La crona la llevo yo Demasiada puta Demasiada cretina Llorando sangre Fluyendo por mi corazón lágrimas Ayer era diferente Por eso escribí hoy otra página Van de máquina Sin saber que es una marquesina Yo hablo sobre los milenios Como en los árboles su resina Me dejo al esfuerzo Si es por droga no me lo pienso Bien hago el censo Y nunca encuentro consenso La muerte no es un invento Pero el paraíso sí El cielo es el mismo para todos Para el morisco y para el balís Mordiscos en el corazón En la yugular Administrando el juego desde la medular La rabia con labia La superregular Hace frío Morimos porque estamos vivos Son latidos Lo que escucho Gritos de cyborgs Volando, buceando Volando, buceando He visto necios y sabios Guiándome con el astrolabio Buscando el cambio Cambio El cambio Gracias.